Los efectos de la pandemia por el COVID-19 siguen afectando a las casas de préstamos y empeños, que aún presentan una baja considerable de clientes. Empleados de varias casas de empeño dijeron que en fechas anteriores a la pandemia se tenía mercancía hasta en bodega y en exposición al público. Ahora solo hay pocas pantallas y artículos de línea blanca, al igual que herramientas pero no hay ventas, revelaron que entre semana acuden unos 10 clientes. En otro establecimiento de empeños, donde se compra oro y se empeñan artículos, se explicó que la demanda cayó al menos un 50% y aunque ya hay semáforo epidemiológico en amarillo, no se ha visto una recuperación. Al parecer, los clientes están guardando el poco dinero que ingresa a sus bolsillos y los bienes que tenían para empeñar. Los llevaron en los primeros meses de la pandemia. Con información e imágenes de Jesús Acosta del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.